Hola a todos, soy Héctor Ruiz Velázquez, arquitecto. Nos encontramos en Casa Décor 2021. Este año he tenido el honor de poder ser el diseñador para el Smart Hotel de Nissen, que se presenta este año como novedad en el espacio de Casa Décor. Estamos en un enclave impresionante, que es una plaza emblemática en el medio de Madrid, en la Puerta del Sol, en un edificio excepcional. Aquí podéis disfrutar de lo que puede ser el hotel del futuro. Os exhorto a venirse a disfrutar de lo que puede ser un habitáculo fuera de lo convencional, totalmente de lo estético, sino que buscamos aquí las sensaciones y esa humanidad que nos falta los espacios donde habitan el ser humano en estos momentos. Estamos en un espacio especial que queremos presentar, es un espacio del futuro de la marca Nissen, pero a la vez estamos mirando hacia el pasado. No olvidar aquellas cosas que nos hicieron felices al ser humano cuando habitábamos espacios en esa habitabilidad casi ancestral. Estamos en un espacio lleno de barro, un espacio casi que puede ser hecho con la mano del hombre, moldeable con la mano perfectamente, con unos suelos también buscando temas petreos, como puede ser la marca de Neolit que hemos usado para el suelo, porque queremos acercarnos más a la naturaleza. Es un espacio que va creciendo como puede ser la naturaleza y va creando su propia forma dentro. En un espacio pequeño como este de 36 metros cuadrados, duplicamos los espacios, las visiones, todas aquellas sensaciones espaciales que queremos tener o transmitir a la persona que habita en este espacio. ¡Gracias! 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 Gracias.